Los Guerreros Cuando se acabó la miel, donde quedó el alma entera Ya no me rozas tu piel, siento que no eres sincera ¿Dónde quedó aquel fulgor de tus ojos soñadores? Ya no me pintas el sol, muriendo por mis amores Volveré a conquistarte otra vez Como lo hice algún tiempo atrás Si quieres que te lo haga después Nos volveremos a enamorar Volveré a conquistarte otra vez Voy a volver a tu corazón Me meteré en tus ojos café Y gritaremos por la pasión Y puro sentimiento original Cuando dejamos de ver la luna y las estrellas Si dejaras de llover Encontrarías mis huellas Te dejaré en el buzón De nuevo unas rosas rojas Y pintaré un corazón Y pintaré en cada una de sus hojas Volveré a conquistarte otra vez Volveré a conquistarte otra vez Voy a volver a conquistarte otra vez Voy a volver a tu corazón Me meteré en tus ojos café Y brindaremos por la pasión Los guerreros Los guerreros Quisiera no quererte tanto Quisiera no pensar en ti Quisiera detener mi llanto Y seré el mismo que antes fui Deseo no haberte conocido Contigo nunca fui feliz Me diste lo que tú quisiste Y yo te di todo de mí Todo de mí Ya cambió, tú me diste penas Hoy vivo atado a tus caderas Porque fue que te conocí Vas a pagar A Dios vas a rendirle cuentas Muy cruel será tu penitencia Y entonces te arrepentirás Y ahí le va otra maestro Gerardo Valenzuela Hasta California, Estados Unidos Primo Y arriba Guatemala, compa Deseo no haberte conocido Contigo nunca fui feliz Me diste lo que tú quisiste Me diste lo que tú quisiste Y yo te di todo de mí Todo de mí Todo de mí Ya cambió, tú me diste penas Hoy vivo atado a tus caderas Porque fue que te conocí Vas a pagar A Dios vas a rendirle cuentas Muy cruel será tu penitencia Y entonces te arrepentirás Tú eres apenas una niña Y mira cómo te han platado Me hago pedazos Cuando miro que tu tiempo Se lo entregas a un tarado Que no sabe valorarlo Y cuántas veces te lo dije Que empezarás a olvidar Yo con el sueño De estar siempre a tu lado Y si tengo una sonrisa Es porque el sueño se ha logrado Escúchame bien Te voy a hacer loquita Cuando te quite con mis labios La camisa Te voy a dar mil besos Por un lugar el más extremo De tu cuerpo Voy a hacer que tu recuerdo Lo congeles en el tiempo Y que cuando grites mi nombre Al fin lo borres por completo Escúchame bien Te voy a hacer loquita Y cuántas veces te lo dije Que empezarás a olvidar Yo con el sueño Yo con el sueño De estar siempre a tu lado Y si tengo una sonrisa Es porque el sueño se ha logrado Escúchame bien Te voy a hacer loquita Te voy a hacer loquita Cuando te quite con mis labios La camisa Te voy a dar mil besos Por un lugar el más extremo De tu cuerpo Voy a hacer que tu recuerdo Lo congeles en el tiempo Y que cuando grites mi nombre Al fin lo borres por completo Escúchame bien Te voy a hacer loquita Cuando yo me muera No quiero que lloren Quiero que me aplaudan Con este corrido Y toditos juntos Rodeando mi tumba En lugar del llanto Mejor canten conmigo Y que truene Y que truene El norteño Banda Mis guerreros Cuando yo me muera No quiero que lloren Quiero que me aplaudan Con este corrido Y toditos juntos Yo quiero llevarlos Guatemala Guatemala compa A mi madrecita Yo siempre le pido Merezo un cariño Único y sincero Que me eche bendiciones En mi último día O que me reciba Desde allá del cielo A mis familiares También mis amigos Pido me acompañen Hasta el cementerio Y que me despidan Con muchos aplausos Antes de meterme En el agujero Quiero flores vivas Y no artificiales Pa' que se marchiten Juntitas conmigo Que me encuentres Y bombas Como despedida Porque este guerrero Que se va de esta vida Quiero que repiquen Todas las campanas Y que también canten Toditos los gallos Que cacaraquen Todas las gallinas Que un día compartieron En mi gallinero Los guerreros No hacen más que hablar De mí Y dicen cuando miro el mar Que una mujer fantasma allí Un mundo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar Yo veo mucho más allá Que a ti Yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz Para mi oscuridad Por qué se ocupan Porque se ocupan Tanto de mí Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor Que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido Cerré Ese no es un lugar Para ti Estás entre las cosas Que amé Aunque ya te perdí Puro sentimiento Puro sentimiento Mis guerreros Y arriba Guatemala Oiga Se ríe Al hablar de mí Porque yo creo en el amor Y dicen que ya enloquecí Estoy muriendo de dolor Porque se ocupan tanto de mí Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido Cerré Ese no es un lugar Para ti Estás entre las cosas Que amé Aunque ya te perdí Música Música Los Guerreros El día que yo me muera, no quiero que lleven flores Porque estando bajo tierra, no percibo sus olores Pónganse una borrachera, y cantando mis canciones Brinden por el que ha partido, hipócritas y parientes Yo sé que al estar tendido, me abundarán los dolientes Mis verdaderos amigos, me llevarán en sus mentes Que me entierren con mi madre, ese es mi último deseo No dejen que se haga tarde, para decirle te quiero Pues ella va a acompañarme, en este largo sendero Y puro ambiente alterado, primo Y arriba Guatemala, compá Cuando se muere Lulano, ¿qué está cantando ahora? Yo no quiero escuchar llanto, solo una ametralladora Para que sepa mi barrio, que ya partió este mal hora Adiós tierra de Jalapa, de Petén y los Amates A mi linda Guatemala, adiós a todos mis cuates Soy hijo de Buenamata, perdón por mis disparates Que me entierren con mi madre, ese es mi último deseo No dejen que se haga tarde, para decirle te quiero Pues ella va a acompañarme, en este largo sendero Los Guerreros El día que yo me muera, no quiero que lleven flores Porque estando bajo tierra, no percibo sus olores Pónganse una borrachera, y cantando mis canciones Brinden por el que ha partido, hipócritas y parientes Yo sé que al estar tendido, me abundarán los dolientes Mis verdaderos amigos, me llevarán en sus mentes Que me entierren con mi madre, ese es mi último deseo No dejen que se haga tarde, para decirle te quiero Pues ella va a acompañarme, en este largo sendero Y puro ambiente alterado primo Y arriba Guatemala compa Cuando se muere Lulano, que está cantando ahora Yo no quiero escuchar llanto, solo una ametralladora Para que sepa mi barrio, que ya partió este mal hora Adiós tierra de Jalapa, de Petén y los Amates A mi linda Guatemala, adiós a todos mis cuates Soy hijo de Buenamata, perdón por mis disparates Que me entierren con mi madre, ese es mi último deseo No dejen que se haga tarde, para decirle te quiero Pues ella va a acompañarme, en este largo sendero Los guerreros Fue tu querer, fue tu cariño El que me hizo llorar y sufrir, como nunca en la vida Si fue tu amor, fue tu traición El que me hizo bajado el orgullo, y ahora no se quito Vivo tomando, vivo perdido Y es por culpa de este gran cariño Que por ti yo sentí Fue tu querer Fue tu cariño Que desde que era un niño, en mi alma se metió Ya no voy a tomar, ya no voy a llorar Ahora voy a aprender A olvidar tu querer Voy a olvidar Y sin licores No caeré No caeré No caeré en lo más bajo que tú No mereces Mi amor Voy a buscar Otro cariño Otro cariño Que merece Este llanto Que por ti Derramé Fue tu querer Fue tu querer Chiquitita Ahí le va maestro Freddy Escobar De arriba Guatemala Compá Vivo tomando Vivo perdido Y es por culpa Y es por culpa de este gran cariño Que por ti yo sentí Fue tu querer Fue tu cariño Que desde que era un niño, en mi alma se metió Ya no voy a tomar Ya no voy a llorar Ahora voy a aprender A olvidar tu querer Voy a olvidar Y sin licores No caeré en lo más bajo que tú No mereces Mi amor Voy a buscar Otro cariño Que merece Este llanto Que por ti Derramé Los guerreros Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Jamás Que tu cariño no sea fugaz Jamás Sin ti no habría encontrado Sin ti no habría encontrado es jamás 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 He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo 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 Nada más Jamás 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 Mis manos dan sentido Más piel Más piel Más piel Que tu piel Porque hasta en sueños Te he sido piel No dejaré de quererte jamás Jamás No dejaré de quererte jamás 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 Un amor sin cadenas ni edad Que no me falte jamás Y que nunca me faltes chiquitita Puros guerreros compadre No dejaré de quererte jamás 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 He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo Nada más Jamás Jamás Mis manos dan sentido Más piel Que tu piel Porque hasta en sueños Te he sido piel Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Tu risa ni tus silencios jamás 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 Que no me falten tus besos jamás Jamás Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Tu risa ni tu silencio jamás Los guerreros Los guerreros Muchos me han contado Que se sienten en el fondo del abismo Hoy me he dado cuenta Que lo he comprobado Que estoy en lo mismo Pude constatarlo Pude constatarlo Por mis conclusiones Que de nada sirve Dar los corazones Es por demás Es por demás Entregar todo el amor Si vas a recibir No es justo No Pero ni modo Hay que ver Hacia adelante Ni olvidarse de todo Y me tienes hasta el fondo del abismo Chiquitita Puros guerreros compa Pero estoy tranquilo Porque al fin de cuentas Yo si fui sincero Si tu me fallaste Yo soy rencoroso A pesar de todo Te sigo queriendo Cuando mas te amaba Tu te vas sin dar Explicaciones Hoy solo me queda Enfrentar la vida Con el alma herida Y con mis canciones Es por demás Entregar todo el amor Si vas a recibir Solo un dolor No es justo No Pero ni modo Hay que ver Hacia adelante Ni olvidarse Ni olvidarse De todo Los guerreros Del cielo Estoy mirando Estoy mirando Mi sepulcro Me llevan Paso a paso Al campo santo Hoy es mi ultimo adiós Y no estoy triste A un lado Mis mariachis Van tocando De pronto Desperte En un mundo raro Mi cuerpo Ya sin vida Estoy mirando Rodeado De mis padres Y otras gentes Que rezan Que rezan Y otros van Por mi llorando Jamás ambiciones Tener riqueza Tampoco renegué De mi pobreza Y fiel admirador De las mujeres Por ser lo más hermoso Allá en la tierra Jamás sentí dolor Menos tristeza Fui amigo Del amigo Si reservas Amé y gracias a Dios Hoy me doy cuenta Que ser humilde Si vale la pena Saludos al maestro Gerardo Valenzuela Hasta California Estados Unidos Y arriba Guatemala Compa Vivir un poco más No fue posible Un mal le puso fin A mi existencia El fin de cada quien No es predecible Por eso sean felices Nada cuesta Jamás ambicioné Tener riqueza Tampoco renegué De mi pobreza Y fiel admirador De las mujeres Por ser lo más hermoso Allá en la tierra Jamás sentí dolor Menos tristeza Fui amigo Del amigo Si reservas Amé y gracias a Dios Hoy me doy cuenta Que ser humilde Si vale la pena Los guerreros Cuántas lágrimas Cuántas lágrimas rodaron Ya no pude llorar más Cuando tus labios dijeron Que te voy a abandonar Cuando no estés a mi lado Mi amor muy triste se hará Porque llevo el alma herida De mortal necesidad De mortal necesidad Goza tu con mi derrota Yo tu triunfo lloraré Que te voy a abandonar Dejar rota Esta vida que se va Cuántas lágrimas rodaron Ya no pude llorar más Todos los cuatro No me han quedado No me han quedado Te las llevas Y te vas Y desde el país De la eterna primavera Guatemala Un saludo especial Para el maestro Roberto Ginchis Catalán Hasta Acapulco Guerrero México Goza tu con mi derrota Yo tu triunfo lloraré Que te voy a abandonar Que te voy a abandonar Esta vida que se va Cuántas lágrimas rodaron Ya no pude llorar más Solo cuatro me han quedado Te las llevas y te vas Y vamos bailando Con mi gordita Yo tengo una novia Ya no sé qué hacer Ella solo piensa en beber y comer Nunca tiene tiempo para trabajar Pues ni siquiera se puede parar Aunque con llantitas yo la quiero bien Vivo enamorado y me quiere también Si la llevo al parque prefiere rodar Dice que es más rápido para llegar La invito a McDonald's La invito a comer La llevo a campero Quiere Taco Bell La riegas mi vida Pareces ballena Ya ponte a correr Papitas francesas Papitas francesas Más cinco hamburguesas Más cinco hamburguesas Un par de ensaladas Para comenzar Llegando a correr Llegando a la casa Sigues de golosa Y vuelves a tragar Parece pelota Y no quiere entender No cabe en el cuero Ya no sé qué hacer Se mira al espejo Y se dice Ella misma Qué linda mujer Parece pelota Y no quiere entender No cabe en el cuero Ya no sé qué hacer Se come dos pizzas Un pollo Con papas Después un pastel Y para bailar Con los guerreros De Guatemala Ahí le va maestro Gerardo Valenzuela Hasta California Estados Unidos Oiga La invito a McDonald's La invito a comer La llevo a campero Queretaco Bell La riegas mi vida Pareces ballena Ya ponte a correr Papitas francesas Más cinco hamburguesas Un par de ensaladas Para comenzar Llegando a la casa Sigues de golosa Y vuelves a tragar Parece pelota Y no quiere entender No cabe en el cuero Ya no sé qué hacer Se mira al espejo Y se dice Ella misma Qué linda mujer Parece pelota Y no quiere entender No cabe en el cuero Ya no sé qué hacer Se come dos pizzas Un pollo Con papas Después un pastel Música ¡Gracias!